Llegó a todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El ser humano acostumbra preguntar desde que aprende a hablar en la niñez. Sin embargo, quizás por timidez, con los años va dejando esa buena costumbre. Hay que preguntar siempre. Es la mejor manera de crecer mental y espiritualmente. Y es precisamente gracias a sus preguntas que hoy, una vez más, les presentamos... Oigamos la respuesta. Amigos, es un placer recibirlos de nuevo en este episodio más del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos por qué algunos perros comen tierra. ¿Y qué cosa es una enmienda? Gracias a una de sus preguntas, sabremos si existe alguna cura para la neuropatía diabética. Bien amigos, es el momento de incursionar en un nuevo sendero de las preguntas y respuestas en este nuevo episodio. El señor Alan Pastrana se comunica con nosotros desde Nicaragua y pregunta, ¿Por qué algunos perros comen tierra y qué les puede causar esto? Oigamos la respuesta. Los perros pueden comer tierra por diferentes razones. Cuando son cachorros, a veces comen tierra por pura curiosidad. Y algunos lo siguen haciendo por maña y a veces esta mala costumbre resulta difícil de quitar. Algunos perros también comen tierra cuando están muy estresados por alguna razón, como por ejemplo, cuando están encerrados y no pueden salir a hacer ejercicio. También puede ser un signo de que al perro le está faltando hierro o algún otro mineral, lo que se da cuando el perro no tiene una alimentación balanceada. Pero también podría ser una señal de que tiene parásitos. En cuanto a cuál podría ser la consecuencia de que el perro coma tierra, le diremos que un peligro es que se intoxique porque la tierra contenga algún producto químico venenoso. Además, en la tierra puede haber muchos microbios y parásitos que pueden llegar a causarle problemas serios de salud. Si su perro come tierra con mucha frecuencia, lo mejor sería que lo lleve donde un veterinario para que lo examine y sea el veterinario quien trate de averiguar por qué lo está haciendo. En caso de considerar lo necesario, el veterinario podría mandarle un examen de sangre al animal para descartar que tenga anemia. También puede mandarle algo para quitarle los parásitos. Y si piensa que el problema es causado por ansiedad, puede mandarle unas gotitas tranquilizantes que se consiguen en las veterinarias y posiblemente le va a aconsejar que lo saque a hacer ejercicio porque se sabe que el ejercicio es muy bueno para tranquilizarse. Vamos a la música. Al mejor estilo panameño, Karen Peralta rinde tributo a su tierra amada en la bella canción Darien de mis amores. Interpreta Karen Peralta de Panamá. Ay, mi vida, guitarra de mis amores, dale un consuelo a mi alma. Darien pulmón natural, majestuoso en su extensión, tu selva y vegetación es riqueza universal. Darien pulmón natural, llena de historia el real que hace en un hermoso edén, la palma donde se ven, tu avance y el porvenir, un mundo por descubrir, la provincia de Darien. Darien donde se respira, por sus selvas aire puro, guardián mirando al futuro con el shokunake y tu ira. Donde el tacar cuna mira, con el pirre tu sabana, la gloria de Chepigana y de tus otros distritos, como Zambú tan bonito con Semaco y Pinogana. La tierra donde ameniza, el bujerengue y el bunde, con la energía que se hunde en las aguas de Llaviza. Con su guardia fronteriza, Senafrón buscando el bien, protegiendo con sostén, brindando seguridad. Y apoyo a la sociedad, del gran pueblo de Darien. Y apoyo a la sociedad, del gran pueblo de Darien. Oiga la guitarra hermosa, Ay, 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 dale un consuelo a mi vida. Darien tierra donde están, colonos afrodescendientes, junto a la indígena gente, te lo sé, verá Guanam. La madera en este afán, en ti su cuna encontró, la tierra donde ocurrió, que en su bella serranía, lúñez de Balbó un día, el mar del sur divisó. Darien de Ríos Caudalosos, de Santa María, la antigua del Darien, que hoy testigua un pasado bien hermoso. Con sus platillos sabrosos, la viuda como también, el pescado a tu tiflén, y en tamaño claro está, la más grande en Panamá, la provincia de Darien. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Gracias por preguntar. La señora Briggs Baez se comunica con nosotros desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua, y pregunta, ¿qué es una enmienda? Oigamos la respuesta. Se le llama enmienda al acto que se hace para corregir un error o un defecto. Se dice, por ejemplo, que una persona hace propósito de enmienda cuando reconoce sus errores y se propone cambiar de actitud para no volver a cometerlos. En derecho, se les llama enmiendas a los cambios o modificaciones que a veces es necesario hacer a algún documento oficial o a una ley. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla de enmiendas a la Constitución, se está hablando de algunos cambios que se han aprobado en la Constitución de ese país, o bien se habla de una enmienda cuando se quiere hacerles cambios a ciertas leyes. También se le dice así a las propuestas que hacen los congresistas para que se revise y discuta si es conveniente hacer esas modificaciones o cambios. En agricultura, a veces también se escucha hablar de enmiendas. En este caso, de la agricultura, se refiere a ciertos cambios que se deben hacer a los suelos, aplicando algunos productos para corregir deficiencias que tienen esos suelos o para mejorarlos, de manera que tengan condiciones más favorables para los cultivos. Saludos amigos centroamericanos y más allá de esas fronteras. Es un placer saber que ustedes nos acompañan. Desde El Salvador, el señor Nelson Antonio Flores nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp y nos dice lo siguiente. Escuché en un programa sobre la neuropatía diabética y decían que causa hormigueo en los pies del diabético. Yo soy diabético y quiero saber si aparte de los cuidados que se mencionaban, hay alguna medicina que sirva para curar este mal. Es decir, si existe una cura definitiva para la neuropatía diabética. Escuchemos la respuesta. Cuando se habla de neuropatía, se está hablando de daños en los nervios, que son como una especie de cordones que permiten enviar mensajes desde el cerebro hasta las diferentes partes del cuerpo. Y cuando se habla de la neuropatía diabética, se está hablando de algo que a veces padecen los diabéticos, porque se les van dañando los nervios de diferentes partes del cuerpo. Hay cuatro clases distintas de neuropatías diabéticas, pero una de las más comunes es la que afecta los pies y las piernas, y después las manos y los brazos. La neuropatía diabética se presenta como una consecuencia de tener alta la cantidad de azúcar en la sangre. Hasta el momento no hay una cura definitiva para el padecimiento de la neuropatía diabética, pero entre más temprano se descubra mejor, porque resultará más fácil evitar complicaciones. El tratamiento que mandan los doctores sirve para evitar o retrasar el avance de los daños en los nervios. Para esto es indispensable mantener controladas las cantidades de azúcar en la sangre y seguir la dieta al pie de la letra. Un buen control del azúcar o glucosa hasta puede hacer que desaparezcan algunas de las molestias que el paciente ya tiene, pero únicamente el médico que lo ve puede decirle el tratamiento que usted requiere. En estos casos también se recomienda evitar el cigarrillo, mantener controlada la presión arterial, mantener un peso saludable y hacer ejercicio con frecuencia. Además, siempre se deben usar zapatos cómodos para evitar el maltrato en los pies, porque hay que tener cuidado de que no se hagan heridas o llagas que puedan infeccionarse. Amigos, en nuestra gira musical podemos imaginar los trajes de colores, escuchar la marimba, el tambito y toda esa algarabía del folcloro. Oriana Chacón de Costa Rica nos regala su canción, Noche de Folclor. Hoy es noche de folclor, hoy Costa Rica se engalana, nuestra bandera tricolor, Orgullosa traigo en el alma, la marimba, el tambito, nuestras tradiciones, la carreota, retajina, trajes de colores, los mulatos, los mestizos, humildes campesinos, hoy cantamos y bailamos gozosos de cerdicos. Hoy es noche de folclor, Hoy es noche de folclor, hoy Costa Rica se engalana, Nuestra bandera tricolor, Orgullosa traigo en el alma, Mascaradas, artesanos, topes y comparsas, le traemos y mostramos nuestra Diosingracia, La cultura y valores raíz de nuestra tierra, representó Costa Rica, un país sin guerra. Hoy es noche de folclor, Hoy es noche de folclor, Hoy Costa Rica se engalana, Nuestra bandera tricolor, Orgullosa traigo en el alma, La marimba, el tambito, nuestras tradiciones, La carreta, retajina, trajes de colores, Los mulatos, los mestizos, humildes campesinos, Hoy cantamos y bailamos gozosos de cerdicos. Hoy es noche de folclor, Noche de folclor, Noche de folclor, Noche de folclor, Hoy es noche de folclor, Noche de folclor, Noche de folclor, Noche de folclor, Hoy es noche de folclor, Hoy es noche de folclor. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Regresamos de la música y aquí está la consulta del señor Armando Matamoros, que nos ha enviado un mensaje por medio de Facebook desde Alajuela, Costa Rica, y dice lo siguiente. ¿Cómo se elimina la sarna de los perros utilizando plantas medicinales? Gracias. Escuchemos la respuesta. Las plantas medicinales pueden servir para aliviar algunas de las molestias que provoca la sarna, pero no la curan del todo. Por eso le diremos que, para eliminar la sarna, lo mejor es recurrir a las medicinas o productos que se consiguen en las veterinarias. La sarna es una enfermedad de la piel causada por diferentes clases de ácaros, que son como unos animalillos diminutos parientes de las arañas. La sarna, por lo general, le causa mucha molestia y picazón al animal. Por eso el perro se rasca, se chupa o se restriega constantemente contra las superficies. Esto hace que se le rompa la piel y, con mucha frecuencia, se pueden desarrollar infecciones por bacterias o por hongos. Además, por lo general, la sarna hace que el perro pierda pelo en algunas partes y la piel se le inflama, se le pone roja y le salen una especie de vejiguillas. En caso de sospechar que un perro tenga sarna, lo mejor es llevarlo cuanto antes donde un veterinario. Esto es importante porque hay otros padecimientos de la piel que causan síntomas parecidos pero requieren tratamientos diferentes. Además, es importante llevarlo al veterinario porque la sarna es contagiosa y se le puede pegar a otros animales que tenga en la casa y, en algunos casos, también a las personas. Para tratar la sarna, los veterinarios generalmente mandan un acaricida. Un acaricida es un producto que tiene ivermectina. Esta medicina sirve para combatir algunos parásitos, como es el caso de los ácaros. Pero antes de usar el acaricida, hay que asegurarse de que el perro esté padeciendo realmente sarna. El veterinario a veces también manda otros medicamentos que sirven para desinflamar la piel y para calmar las molestias y la picazón. Y en caso de que el perro tuviera una infección causada por bacterias o por hongos, también puede mandar medicamentos para combatirla. En estos casos, también se suele recomendar bañar al perro todas las semanas durante un mes. Se debe usar un champú especial para perros que contenga un ingrediente llamado clorexidina que sirve para combatir infecciones. En las veterinarias, por lo general, lo venden, el clorexidina, o puede preguntar por algún champú contra la sarna. Otra cosa que se recomienda es darle una buena alimentación, vitaminas y minerales que lo fortalezcan, como por ejemplo, un producto llamado Mirrapel, que fortalece las defensas del animal. Y algo sumamente importante es mantener muy limpios y desinfectados los lugares donde el perro acostumbra estar. Por esto, se aconseja lavar a menudo la cama o trapos donde duerme. En cuanto a los remedios caseros que pueden aliviar algunas de las molestias que causa la sarna, se encuentra el aceite de oliva. Al aplicar el aceite de oliva sobre la piel del animal, ayuda a que la piel no se reseque y se rompa, con lo que se evitan posibles infecciones. También puede ser útil limpiarle las heridas con agua de manzanilla, porque la manzanilla ayuda a aliviar la inflamación e irritación que los ácaros causan en la piel. Este remedio, la manzanilla, puede aplicarlo unas tres veces a la semana. Gracias a las preguntas que ustedes amablemente nos envían, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Tomás David Herrera Lanzas, se comunica con nosotros desde Ginoteca, Nicaragua, para preguntar lo siguiente. ¿Qué tan cierto es que cuando uno tiene gripe y está constipado, es hacerse vapores de eucalipto? Se dice que se pone a hervir y uno lo absorbe el vapor. ¿Es así? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Tomás, que la mejor manera de tratar el catarro, gripe o resfriado, es descansando y tomando mucho líquido. Tomar agua ayuda a aflojar la flema o moco y también sirve para calmar la tos. Pero respirar vapores de agua caliente con eucalipto también es muy bueno, porque el eucalipto contiene sustancias que ayudan a destapar la nariz y a descongestionar los bronquios. Para hacer el remedio se necesitan 10 hojas de eucalipto y un litro de agua. Lo primero que se hace es hervir el agua. Cuando hierve el agua, se le agregan las hojas, se tapa la olla y se retira del fuego. Se deja reposar un minuto. Luego se retira la tapa y se acerca la cara a la olla, cubriéndola con una toalla para que no se salga el vapor. Se respira bien hondo, tratando de mantener la respiración unos segundos y después se bota el aire. Esto se repite hasta que no salga más vapor. Es preferible hacer las inhalaciones por la noche un poquito antes de acostarse. Para este remedio se puede usar el eucalipto de hojita larga y el eucalipto de hoja redonda o plateada. Si usted no puede conseguir hojas de eucalipto, puede comprar aceite esencial de eucalipto en alguna tienda de productos naturales o macrobióticos. Puede poner 5 gotas de aceite de eucalipto en el agua y seguir las mismas indicaciones que le dimos para hacer inhalaciones. Amigos, vamos a continuar con nuestra gira musical y vamos a ir a la Vuelta de los Naranjos. Ahí está tu nombre y el mío. Una historia romántica con el dueto América de México, Los Naranjos. Allá en la huerta de los Naranjos, sobre una piedra juntito al río, se ven dos nombres entrelazados simbolizando tu amor y el mío. Poco a poquito creció el cariño, con el embrujo de nuestros besos. Pero la suerte marcó las cartas, entre sus redes quedamos presos. El río de pronto quedó sin agua, la rosa le da quedó sin flores, y los naranjos se están sacando sin el perfume de tus amores. No se me olvida, cariño santo, que eres la causa de mi tormento. Pero te adoro y en mis delirios hasta bendigo mis sufrimientos. El río de pronto quedó sin agua, la rosa le da quedó sin flores. Y los naranjos se están sacando sin el perfume de tus amores. Continuamos en Oigamos la respuesta. El señor Harley Rojas Salazar nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde el sur de Costa Rica para preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el nombre científico de los pulpos y a qué familia pertenecen? ¿Cuántas especies de pulpos existen? ¿Qué características curiosas tienen que se dice que son animales tan inteligentes? Oigamos la respuesta. Los octópodos, conocidos popularmente como pulpos, son un grupo grande de animales que pertenecen a la familia Octopodidae. Existen alrededor de 300 especies distintas. La mayoría son como del tamaño del puño de una persona, pero algunos pulpos pueden llegar a medir hasta unos 9 metros de largo y los más pequeños como de 2 centímetros y medio aproximadamente. Los pulpos son de los animales más curiosos del planeta. Su cuerpo está formado por la cabeza y 8 brazos o tentáculos que tienen una especie de ventosas. Su cuerpo es suave y muy flexible. Gracias a esto son capaces de escabullirse con facilidad cuando se sienten amenazados. Otra sorprendente habilidad que tienen los pulpos es la de cambiar la forma de su cuerpo. A veces lo hacen para camuflarse o esconderse y otras veces más bien imitan la forma de algún animal peligroso para así asustar a sus enemigos naturales. Se dice que los pulpos son animales muy inteligentes. Los científicos todavía no tienen del todo claro cómo funciona el cerebro del pulpo, pero se sabe que aprenden observando, tienen buena memoria y que son capaces de resolver problemas o de buscar distintas soluciones para enfrentar lo que se les presenta. Además, tienen la sorprendente habilidad de usar herramientas. Algunos pulpos, por ejemplo, buscan conchas y las usan para protegerse como si fueran escudos. Con esta especie de escudos se trasladan de un lugar a otro y cuando llegan a su guarida, guardan las conchas porque tienen la inteligencia necesaria para saber que podrían volver a necesitarlas. Los pulpos también son capaces, por ejemplo, de abrir un frasco para obtener comida y pueden distinguir entre una persona y otra y hasta muestran preferencias por alguna de ellas. También dicen que cuando un pulpo quiere escaparse de un acuario en que lo tienen para exhibirlo, se las ingenia para hacerlo. Buscan con empeño alguna pequeña rendija o algún tubo y como tienen el cuerpo tan suave, se meten y así logran escapar. Todas esas conductas muestran la sorprendente inteligencia que tienen estos curiosos animales marinos. Como ya es tradición al concluir nuestro programa, vamos a compartir con ustedes una reflexión. Descartes dijo, para saber lo que la gente realmente piensa, presta atención a lo que las personas hacen en lugar de prestar atención a lo que dicen. Amigos, mañana tenemos una nueva cita a ustedes y nosotros. Descubriremos cuál es el lugar más profundo de todos los mares. Conoceremos además las causas de la impotencia sexual. Y vamos a descubrir cómo se produce la canela. Les esperamos. Programa C Control 51 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando. No, 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 no. No, no, no. Sí, la alta. No, no, no. Belló y la第一個. Guatemala. Mira cómo en la tapa del día de hoy. No, la libertad. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero la mafia está... No, no, no. No, no.